Mi nombre es Don García Martínez, ella es Arei Guadalupe, somos del Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán y desarrollamos un producto llamado Delicop, que es una taza comestible con recubrimiento que soporta 85 grados de temperaturas como temperaturas muy bajas, con un tiempo de 1 hora con 10 minutos y somos orgullosamente poblanos. Con este proyecto participamos en la Expo Emprende en su edición 2019 de J.A. Puebla, donde obtuvimos el tercer lugar en la categoría de producto comercial. La idea surge principalmente para sustituir los contenedores de bebidas calientes como de primera instancia lo es el unicel y el cartón. La estructura de la taza es similar a la de una galleta, que tiene la innovación de un recubrimiento que hace que soporte las temperaturas altas y bajas. Con la taza comestible estamos retomando lo que son las tradiciones, un sabor que es la identidad de México, que es el piloncillo. Decidimos proyectar cultura, tradición y sobre todo en nuestra taza con grandes innovaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!